Último momento. Vamos a hacer algunas preguntas por acá de personas que están en el parque central y en otros sectores. Mi amigo, ustedes acá en Guaymaca solo lluvia hasta el momento. Solo lluvia, por ahorita sí. Sí, ¿verdad? Ha llovido bastante, ¿toda la noche viven ayer? Toda la noche, hasta ahorita a las 3 de la mañana dejó llover, paró un poco. Y ahorita, pero ya está reciendo nuevamente. Ya está otra vez volvió de nuevo, otra vez ya. ¿En qué sector de Guaymaca vive usted? Aquí nomás en el barrio de Los Cotes. El barrio de Los Cotes, bueno, muchas gracias. Vamos a consultar, mi amigo, ¿está con frío con esta lluvia? No, 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 no quiero hablar. Por acá voy a entrar rapidito. Señora, buenos días. Ustedes que son oriundos de aquí de Guaymaca, ¿cómo está la situación acá? Ah, pues está bien difícil con esta lluvia, porque ha llovido bastante. Y aquí nosotros estamos trabajando, aunque sea debajo de la lluvia, pero tenemos necesidad y tenemos que trabajar. Sí, por lo menos ustedes no pierden la esperanza que en medio de la lluvia siempre hay venta. Confiamos en Dios, tenemos la mirada, la fe solamente en Dios y sabemos que todo lo que pasa es porque Dios quiere que pase. No tenemos que renegar, aceptar la voluntad de Dios y trabajar siempre, porque Dios quiere que trabajemos en la obra de Él y también en lo económico de nosotros. ¿Aparte de la lluvia que ha sido constante, no ha habido emergencias? Pues hasta la vez no, no se ha sabido que ha habido emergencias, hasta la vez no. Muchas gracias señora, muy amable. Bueno, llueve aquí en Guaymaca, igual que en otros sectores del territorio nacional. Vamos a mostrarles parte del casco del centro de Guaymaca. Ya mucho movimiento a esta hora de la mañana, que la gente está haciendo sus movimientos a diferentes sectores, a sus trabajos. Por acá voy a consultarle, señorita, joven ya al trabajo, ¿no hay suspensión de trabajo acá en Guaymaca? No, ya labores. Como sea, hay que llegar, ¿verdad? Así es, hay que ir responsable. ¿Llovió bastante anoche? Un poco. Un poco, ¿verdad? ¿No hay ninguna emergencia? No, gracias a Dios, no. Bueno, gracias a Dios, no. Bueno, esto es lo que pasa en Guaymaca. Nosotros continuamos este recorrido en el corredor agrícola, hasta llegar hasta Catacamas, en el departamento de Olancho, mostrándoles cómo está la situación de nuestro país al paso del huracán ETA, la que está dejando constantes lluvias y muchas destrucciones en el territorio nacional. Junto a Marlon Osvaldo, Baradona y José Oseguera, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Bien, gracias a nuestro compañero Nelson Sorto desde Guaymaca, y también se ve cómo está lloviendo en Guaymaca y los otros compañeros Nelson Sorto.